En nuestro camp, tenemos unos dulces gratuitos, una alimentación secretariana, algo muy bueno para la salud. También hay unos libros que explican las prácticas personales que nosotros tenemos, unos polloquitos que se pueden llevar. Y también les comentamos que nos estamos cantando, estamos para cualquier... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!